Hola, bienvenidos de regreso a mi canal, me llamo Kimberly y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 139 de Dragon Ball Z. Vamos a ver más de los androides porque el capítulo anterior fue mucho de ellos, de lo que estaban pasando al camino a matar a Goku. Y al fin del capítulo miramos que alguien le llamó a Bulma y el narrador dijo que es algo de suma importancia. Así que pues vamos a ver a ver qué pasa, qué sucede, quién le está llamando, qué va a pasar, qué va a pasar con Goku, que lo que van a trasladar van a ir a la casa de Roshi, de Master Roshi. Así que pues vamos a ver a ver qué pasa con ellos y a ver si lo encuentran allí o a ver qué va a pasar, si van a llegar los androides, qué van a decidir hacer o no estamos seguros. Así que ya estamos listos para empezar con el capítulo, pero antes de que empecemos, si no me han seguido en Instagram y me quieren ir a seguir, por favor háganlo en mi cuenta. Es guión bajo, químulo oficial, guión bajo. Subo cosas más personales, más privadas de mi vida y también si me quieren ir a seguir, mi segundo canal de YouTube se llama Ellie Sisters. Subemos diferentes videos con mis hermanas, como retos, desafíos, otros tipos de videos. Y acabamos de sacar un video en español esta semana, si quieren ir a verlo, por favor vayan, véanlo. Lo hicimos especialmente para ustedes porque pues ustedes me estaban pidiendo un video en español. Espero y les gusta, espero y los divierta tan siquiera un poquito. Dejen allí comentarios, todo lo que quieran, comentarios de lo que quieran ver en los próximos videos. Y pues nada, ya que les dije todo eso, todos los detalles están en la descripción y pues vamos a mirar el capítulo. Y no sé qué hay aquí, que creo que hay unas hormigas porque me están picando. Oh, vamos a ver a ver qué es la llamada, quién la está llamando. Un misterio. Y la comida del Dragon Bosseta siempre se le ha mirado deliciosa. La comida más buena que ha visto en mi vida. Pero la comida mexicana también está muy buena. Ah, sí, pues la cocinó. Ay, ahí va a ten. Tien, en inglés se llama Tien y pues aquí le dicen Tien nada más. ¿Qué dices, chavos? ¿No te gustaría quedarte a venir aquí para siempre? ¿Eh? Pero, pero... Piénsalo, este lugar es perfecto para entrenar. Tien, ¿no? ¿Tien? ¿Usted quiere que chanta y cocine todos los días y los entrenamiento como pretexto? ¿Un equipo? Tien, ¿no? Tien, ¿no? Tien se fue a la casa de Roshi, pero ahorita van a llegar todos. A partir de ahora entrenaremos en otro partido. Espera un segundo, te chica. ¿Qué pasó con los androides? ¿Ya fueron derrotados? No puede ser. ¿Entonces qué pasó? Cuéntanos. Tien, ¿no? Tien, ¿no? Tien, ¿no? Sí, maestro. Todos están bien. Ninguno de nosotros ha muerto. Les aviso que dentro de unas cuantas horas Krillin, Goku y los demás vendrán a su casa. Si quieren saber los detalles, pregúntenselos a ellos. ¡Qué triste! ¡Qué triste! La pregunta que ocurrió en esa pelea tan rara. Para esos androides, esta pelea es un simple juego. Lo que sí es seguro es que pronto vendrán a matar a Goku. ¿De verdad son muy fuertes esos androides? Sí. Piensa que son más terribles de lo que nos platicaba Trunks. Y ya... Y este... Gohan ya se mira más grande. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No cabe duda que a mí es excepcional en esto. ¿Y tú qué sugieres que hagamos ahora? No me lo preguntes a mí. ¿Cuál será la solución? Disculpen por intervenir, pero ¿qué les parece esto? Sí. Con mi máquina de tiempo regresaré al pasado para destruir especialmente a los androides antes de que despierten. Al fin que ya sabemos en dónde se encuentra el laboratorio del doctor. ¡Oh, esto puede funcionar! Ya hay que ver lo que sucedía a lo mejor. Espera un momento. Al principio nos dijiste que esa máquina del tiempo no estaba perfeccionada. ¿O sí? Y también Goku nos mencionó que para recargar la energía de esa máquina se requiere de mucho tiempo y cuesta mucho trabajo organizarlo. Imagínate esto. Viajas al pasado. ¿Será posible que puedas regresar con bien al futuro? No estoy seguro. ¡Oh! Oigan, amigos, quiero hacerles unas preguntas. Por ejemplo, si Tronf va al pasado y destruye a los androides que están ahora causando el alboroto en las ciudades, ¿qué es lo que pasará con los androides de esta época? ¿Será posible que desaparezcan para siempre? ¿O no? ¡Gohan! No solo tienes que ocuparte en el estudio, ¿entendiste? Sí, es cierto. Se me había olvidado. Gohan tiene razón. Si regreso al pasado y destruyo a los androides antes de que despierten, el futuro de ese mundo se salvará. Pero como en este mundo el Dr. Matijero ya hizo funcionar a los androides, la situación no cambiará en nada. Dime, ¿qué quieres decir con eso? Ah, bueno, veamos. Por ejemplo, yo le traje a Goku la medicina del futuro y así pudo superar la enfermedad y salvarse. Pero, mundo del futuro, él no revivirá porque murió a causa de una enfermedad del corazón en el pasado. Lo que quiero decir es que existe un futuro donde Goku pudo haberse salvado y otro donde Goku está muerto. Con solo cambiar un pequeño detalle en el pasado, pueden existir distintos futuros. Espera, no sé si te entendí bien. ¿Quieres decir que aunque Goku lograra eliminar a los androides de esta época, en tu mundo se dirá no existirá lo que son de mundo diferentes? Son de tiempos, líneas diferentes. Así es. Entonces, respóndeme a esta pregunta, Trunks. ¿A qué viniste a esta época? ¿Cuál es tu objetivo? Y si tu mundo no sufrirá ningún cambio positivo. Oh, güey. Mi madre me dijo... Mi madre me dijo que era irritante que los androides hayan acabado con todos. Y quería destruir a esos malvados para tener un futuro feliz sin preocupaciones. Pero el primer interés de todo esto era averiguar el punto débil de estos androides mientras Goku peleaba con ellos. Pero si resultaba imposible, podríamos traer a Goku al futuro en esta máquina del tiempo para que pudiera eliminarlos. Solo que quieren es de que Goku encuentre la forma para destruir a los androides y así llevárselo para el futuro para que los destruya ya. No, no, no. Es que cambiaron muchísimo las líneas de tiempo. Son más fuertes de los androides en esta época. Pero en todo el... Me pregunto por qué habrá sido tanta la diferencia. No sé, y tampoco por qué han llegado tan lejos. La culpa la habré tenido yo porque vine a esta época en mi máquina del tiempo. No tienes por qué sentirte conmigo. Si no hubieras venido a esta época, amigo, Kuya se habría muerto por su enfermedad. Sabes, te lo agradezco de todo, corazón. Pero en todas las épocas, Chunk sigue siendo guapo. Y ahí siguen los androides. Por cierto, ya sabes exactamente en dónde es la casa de Goku. No te preocupes, ya nos llegará algo de información de alguna parte. Entonces, ¿no sabes? Qué remedio. Eso significa que nos tomará algo de tiempo. La casa de Goku se encuentra en la región 439, en una aldea del este. Ah, qué bienvenido para buscar. ¿Te lo preguntaste al doctor maquillero? Así es. Si vamos volando, llegaremos en unos cuantos minutos. ¿Verdad que sí? Tú sí dices cosas que valen la pena. A mí se me hace absurdo ir en automóvil. No ganas nada. Te lo vuelvo a repetir. Lo que te parece absurdo, para mí es divertido. Pues se miran, no se miran tan malos. Pero sí son. Porque quieren matar a Goku. Y ahí llegaron. Oh no, estás soñando Goku. ¿Con qué estabas aquí, Goku? ¿Sabes? Te estábamos buscando. Ustedes son los androides, ¿verdad? Sí. Y nosotros matamos al doctor maquillero. ¿Qué te parece? Bueno, y ahora te toca a ti. ¡Miserables! ¡Desénganse! Si se atreven a tocar a mi papá, ¡nunca se los preguntaré! ¡Cojan! ¡Grilly! Lo que quieren interferir con estos derechos. Uy, no. Para que sí que quieren muy pronto. Pero obviamente es un sueño porque... Son unos palpitos miserables. Claro que sí. O de lo contrario no tendría caso hacer esto. Sí. Están soñando. ¡Defénganse! ¡No le hagan nada! ¡Vick! ¡Hazte a un lado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dije que te hicieras a un lado! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ay, no! ¡No, Grox! ¿Quieres que te volvamos a lastimar? hasta en los sueños lo hacen bien gráfico wow y como son androides pues les meten las manos y los matan y miramos más de vegeta a ver si va a entrenar le dijeron basura a vegeta que es algo que él no se le olvida y quieres pegarle más donde le duele es que le digan que es débil o que le digan que alguien es mejor que él o sea su ego no comprendemos se supone que los añadid somos guerreros invencibles yo soy un soldado de clase al del príncipe de los saiyajin y si me convierto en super saiyajin significa que seré el hombre más fuerte del universo tal vez por eso debo pelear con los androides ¿acaso éstos serán espíritus? no lo bueno es que vegeta siempre piensa positivo él siempre dice que él va a ganar y que él va a derrotar a todos es por sentirse demasiado confiado siempre siempre seguro nunca confiado tú estás involucrado sabes muy bien lo que ha pasado hasta ahora debes hacerlo Crill ah que más da tu mamá tiene un carácter muy fuerte y sobre todo con estas cosas y sigue igual no ha cambiado nada en el futuro oye ahora vamos a ver a ver qué hola buenas tardes perdone hablo a la casa de Bulma soy Crill se encuentra ella me comunica ah si como no quiere hablar con la señorita Bulma espera un momento por favor vamos a ver quién le llamó a Bulma Crill ¿por qué no me habías hablado? supongo que todos están bien o no y ahora dime ¿de qué lugar me estás hablando? pensé que Gohan ya se había regresado a su casa quise hablar pero nadie me contestaba y ah por cierto ¿no está ahí mi hijo del futuro? quiero hablar con Trump es urgente sí claro aquí está a mi lado y Trump te da pena no hay necesidad de pasártelo Bulma todos te estamos escuchando con el altavoz ah si mira un campesino que vive en la región del noreste nos habló a la compañía quería ver si le regalábamos una nave muy extraña que se encontraba abandonada en sus tierras pero no sabía cómo ponerla en funcionamiento así que quería que se la enseñara ¿me estás escuchando? sí te escuchamos Bulma pero aunque me la intentó describir por teléfono no la entendí muy bien y le dije que a lo mejor esa nave no pertenece a nuestra compañía pero dijo que sí porque en una parte la máquina tiene el emblema de la corporación cápsula así que le pedí que le tomara una foto y que me la mandara e inmediatamente la mandó cuando vi esta foto me llevé a una gran sorpresa porque resultó ser la máquina del tiempo de Trump aunque está toda maltratada y quería avisarles cuanto antes lo que pasaba ¿qué? no, eso no puede ser eso es imposible ¿lo ven? aquí la tengo me aseguré de convertirla en cápsula para volver a meterla aquí pues él dice que la tiene en su entuche de cápsulas ya sabemos uy, Dios mío esto es muy extraño porque tengo la seguridad de que esta sí es una máquina del tiempo como en la que viajaste no puedo equivocarte oigan, tiene el par se los mandaré para que la vean y me crean ya sabemos aquí tienes Trump ooooh no queda la menor duda este transporte abandonado es la máquina del tiempo en la que viajé pero ¿qué significa esto? ¿por qué está así? increíble hay una máquina del tiempo idéntica a la de Trump una máquina del misterio se está creando en este momento ok, esto fue todo por este capítulo ya sabemos que se viene que se viene algo bueno algo chido algo súper 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 bacano se vienen unos capítulos súper buenos no quiero dar spoilers pero obviamente ustedes ya saben todo lo que va a pasar no son spoilers pero este vamos a ir hablando entre más van pasando los capítulos ahorita no quiero adelantarme para nada pero ya sabemos que es la máquina del tiempo ya sabemos que va a pasar pues ya sabemos todo lo que va a suceder y todo todos los capítulos buenísimos que se vienen y este pues nada en este capítulo lo único que aprendimos es que está una misteriosa nueva nueva máquina del tiempo que ni Trump sabe qué se está pasando o por qué está allí no sabe de quién es o qué va a pasar pero este ya miramos que los androides van a su casa de Goku pero obviamente Goku ya no está allí pero aún todavía no llegan los androides veremos a ver qué pasa no sabemos qué va a suceder bueno sí sabemos pero pero este se vienen buenísimos los capítulos que vienen y pues nada eso fue todo por este capítulo no tengo más nada más que decir creo que no pasó muchísimo muchísimo pero sí 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 fue parte de la historia todo nada fue un relleno porque son es todo parte de las de la historia nuevos misterios nuevas dudas que tienen todos nuestros guerreros y pues nada eso fue todo por nuestra reacción si les gustó por favor no se les olvide darle un like no se les olvide suscribirse al canal y presionar la campana para que no se pierdan ninguno de los videos que van a sacar y si no nos han seguido en Instagram Twitter Facebook somos una Elisester en todas las cuentas y nos vemos para el próximo capítulo bye